Y a bailar, el pasito perrón, vengase mi raza Vamos a bailar Algo que está perrón, con toda la gente llena de emoción Se mueve muy rico con esta canción, alzamos el ritmo, siente el corazón En blanca poleta y rosa morada, igual en Santiago hay gente aventada Todo ya se mueve con gran emoción, bailemos entonces pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, con toda la gente llena de emoción Se mueve muy rico con esta canción, alzamos el ritmo, siente el corazón En blanca poleta y rosa morada, igual en Santiago hay gente aventada Todo ya se mueve con gran emoción, bailemos entonces pasito perrón Y el que se quiera poner buenón, que baile con los creadores El pasito perrón, con el grupo Los Anders Pasito perrón, ron, 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 paso de emoción Pasito perrón, ron, ron, paso de emoción Pasito perrón, ron, ron, paso de emoción Pasito perrón, ron, 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 paso de emoción Vamos a bailar Algo que está perrón, con toda la gente llena de emoción Se mueve muy rico con esta canción, alzamos el ritmo, siente el corazón En blanca poleta y rosa morada, igual en Santiago hay gente aventada Todo ya se mueve con gran emoción, bailemos entonces pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón, con toda la gente llena de emoción Se mueve muy rico con esta canción, alzamos el ritmo, siente el corazón En blanca poleta y rosa morada, igual en Santiago hay gente aventada Todo ya se mueve con gran emoción, bailemos entonces pasito perrón Y vamos a quitar el estrés con el grupo Los Andes Pasito perrón, ron, ron, paso de emoción 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 Te necesito junto a mí y no puedo caminar sin ti Y no quiero aceptar que otro ocupe mi lugar Quiero llorar Por la mañana al despertar, veo la almohada y tú no estás ahí Pero hasta cuando voy a estar con esta triste soledad Porque no aguanto más Qué triste caminar sin tu amor Qué triste sonreír sin tu amor Porque tiene que ser así No puedo ya vivir sin ti Qué triste caminar sin tu amor Qué triste sonreír sin tu amor Porque tiene que ser así No puedo ya vivir sin tu amor Y 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 no puedo ya vivir sin tu amor Qué triste sonreír sin tu amor Qué triste sonreír sin tu amor Qué triste sonreír sin tu amor Porque tiene que ser así No puedo ya vivir sin tu amor 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 Pero que en doble querer Yo no merezco su amor Yo no puedo ya vivir sin tu amor Perezco más rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora Reniego ahora De todos y todos mis agravios De las destichas Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor y aún se acuerda de mí Reliego ahora de toditos mis agravios De las destichas que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor y aún se acuerda de mí ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? Aquel amor que yo no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de mirar, mis rasgos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor describe, que de una vez me diga por favor en dónde está Mis ojos cansados de mirar, mis rasgos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor describe, que de una vez me diga por favor en dónde está Aquel amor que me robó mi juventud Y con su amor, de puro amor me cegó Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? Aquel amor que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de mirar, mis rasgos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor describe, que de una vez me diga por favor en dónde está Mis ojos cansados de mirar, mis rasgos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Que aquel amor describe, que de una vez me diga por favor en dónde está Música Como un clavo en la pared estoy metido contigo Y tú no lo quieres creer pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así sin tus besos y cariño Si tú me dejaste a mí a mitad de mi camino Un clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chiapa Y esta vez sí que me tocó perder chiquitita Música Yo no puedo comprender que me des tantos dolores Y sabes que mi querer es amor de mis amores Música He llegado hasta pensar en mis noches de desvelo Amé por vida pasar pero contigo en el cielo Un clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chiapa Un clavo con otro dicen que se saca pero tú me has dado en toda la chiapa Música 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 A veces quisiera tener alas para volar Música No están los valles y fronteras y el antumar Música Para llenarte de caricias millones de besos decirte te quiero Música Vivir para siempre a tu lado como en un cuento A veces quisiera tener magia para volar Estas ganas son tan inmensas de quererte abrazar Me paso los días contando y preguntándole a los recuerdos ¿Será que ya me has olvidado si sigo en tus sueños? Si pudiera volar, cruzaría el mar y estar junto a ti Si te vuelvo a encontrar, no importa en qué lugar, sería feliz Si pudiera volar, cruzaría el mar Para estar junto a ti Y a veces quisiera tener alas para llegar y decirte lo mucho que te quiero Si pudiera volar, cruzaría el mar y estar junto a ti Si te vuelvo a encontrar, no importa en qué lugar, sería feliz Si pudiera volar, cruzaría el mar Para estar junto a ti Si pudiera volar, cruzaría el mar Si pudiera volar, cruzaría el mar Vengo a decirte que te quiero todavía Vengo a decirte que sin ti no viviría Si no me quieres de una vez Dímelo de frente Para llevarme esas palabras en mi mente Ya no sé De lo que será de mí Yo bien lo sé Que sin ti voy a morir Dime mujer Si en verdad me amas a mí Dime por Dios Por favor no seas así Y si en verdad no me amas chiquita Pues dímelo de frente Y llégale mija Si no me quieres De una vez Dímelo de frente Para llevarme Esas palabras en mi mente Yo ya no sé De lo que será de mí Yo bien lo sé Que sin ti voy a morir Dime mujer Si en verdad me amas a mí Dime por Dios Por favor no seas así Dime mujer Dime mujer Si tú no estás conmigo Para mí es como un castigo Vivir sin tu cariño Mi corazón lo está sintiendo No, no puede ser que ahora ¿Qué más te necesito? No estés aquí a mi lado Por Dios que no lo entiendo No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Mi amor que solo estoy No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Mi amor me haces falta Hoy Y con el corazón Para ti Los Anders No volveré a amar No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Regresa por favor Mi amor que solo estoy No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Mi amor Mi amor Me haces falta Regresa por favor Hoy Hoy Regresa por favor Me gusta la tomadera porque me gusta cotorrear Me gusta mucho los bailes porque me gusta bailar Y cuando yo voy entrando llamo mucho la atención Las guachas se quedan clavadas porque llevo el rancherón Me dicen el guarachurón Pero con muchos billetes tráiganme una de bucana Yo no tengo preferencia Nomás quiero que aprendes que mi mesa llena de chicas Y la verdad es que amanece Me gusta la gozadera jamás me gusta pelear Hay que disfrutar la vida vámonos a pachanguear Yo no me siento carita pero las haciendo bien Que quieren tomar mis reinas creo que se sientan bien Me dicen el guarachurón Pero con muchos billetes tráiganme una de bucana Tequila, 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 yo no tengo preferencia Nomás quiero que aprendes que mi mesa llena de chicas Y la verdad es que amanece Música 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 Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Música Un amor prohibido, ay Dios mío, porque Música Música Porque quiso el destino si es amor es ajeno Música Música Sin ninguna esperanza de poderlo tener Música 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 Yo ya quiero olvidarla y de mi ella se olvidé Música Música De ese amor imposible y me vas a llorar Música Música Porque siento quererla y mi amor va creciendo Música 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 Solo tú eres quien puede nuestro amor separar Música 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 Sin embargo la quiero y también ella me quiere Música Música Y aunque no haya derecho tu me vas a ayudar Música 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 Hasta cuando termine este amor que es ilegal Música Música Solo tú eres testigo de cuanto nos queremos Música 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 Y me vas a ayudar Música Música Porque tengo recuerdos y son grandes recuerdos Música Música Y aunque pasen los años no podré yo borrar Música Música Voy a hacer una fiesta en mi pueblo Con mariachi norteño y con banda Y con esta nos vamos hasta Sacramento, California Lo que pasa es que traigo una pena Y no encuentro ni como curarla Engañó la mujer que yo amaba Resultó que ella no me quería Resultó que yo no valgo nada Me dolió como una puñalada Si supieran las veces que dijo Que yo fui la razón de su vida Me juro no se ni cuantas veces Que no iba jamás a alejarme Hoy por ella me encuentro tomando Y aunque duela me estoy aguantando Que el mariachi me toque la misma Y que toquen señora bonita Que el norteño toque un desengaño Y que toquen también el columpio Y a los andres yo voy a pedirles Que me toquen los tragos amargos Y un saludo para el amigo Rigo Mariscal Del Merito San Lorenzo Michoacán Oiga Si supieran las veces que dijo Que yo fui la razón de su vida Me juro no se ni cuantas veces Que no iba jamás a alejarme Hoy por ella me encuentro tomando Y aunque duela me estoy aguantando Que el mariachi me toque la misma Y que toquen señora bonita Que el norteño toque un desengaño Y que toquen también el columpio Y a los andres yo voy a pedirles Que me toquen los tragos amargos Tan cierto como el mar es azul Tan cierto como el cielo también Tan cierto como el sol es caliente Y ojos que no ven Corazón que no siente Tan cierto como el agua es fluido Tan cierto como el aire también Tan cierto como el colo es frío Y el agua del mar No cabe en un río Tan cierto como el día parece Cuando la noche desaparece Tan cierto como lloro a veces Te amo mi amor te lo mereces Tan cierto como nada me asusta Más que perderte cuando me gustas No tenerte en la vida es justa Lo sé Y seguimos adelante Siempre con tu apoyo Los andres Los andres Los andres Tan cierto como existe el bien Tan cierto como existe el mar Tan cierto como gira la tierra Es buena la paz Y es mala la guerra Tan cierto como existe el pecado Tan cierto como existe el perdón Tan cierto como vuelan las aves Te amo mi amor Te sobran los aves Tan cierto como el día parece Cuando la noche desaparece Tan cierto como lloro a veces Te amo mi amor te lo mereces Tan cierto como nada me asusta Más que perderte cuando me gustas No tenerte en la vida es justa Lo sé Más que perderte en la vida es justa Más que perderte cuando me gustas El destino nos enfrenta a luchar por un amor Ya lo ves querido amigo, son cosas del corazón Tú la amas, yo la amo, sé por el amor de Dios Hoy seremos dos guerreros luchando por su amor Yo no sé a quien prefiera, pero yo voy a luchar Con las armas del cariño, del amor y la verdad Tú bien sabes que la quiero y que siempre la querré Y que lucharé con todo para tener su querer Y lucharemos, pero limpiamente Y ganará el que pueda más, convencerle Y lucharemos por tener su amor Uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós Pero seguimos siendo amigos compa Víctor Así es amigo Nachito, primero en la amistad ¡Échale mi Anders! Y con todo mi Alfa 7 Y lucharemos, pero limpiamente Y lucharemos, pero limpiamente Y ganará el que pueda más, convencerle Y lucharemos, por tener su amor Uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Diciendo adiós Se necesita valor Para sacarla de adentro Se necesita valor Para decir lo que siento Cuando la miro pasar La quisiera acariciar Y la quisiera besar Como la besa el viento Y le quisiera decir Como me quema por dentro Yo ya no voy a decir Ni lo que pienso Ni lo que pienso Porque de veras la quiero Y ya su amor Tiene dueño Y he decidido guardarla En un lugar Muy secreto En un lugar Muy secreto Aunque me muera Por dentro Y no más no llores Amigazo Salomón Cruz Hasta Atlanta Georgia Yo ya no voy a decir Ni lo que pienso Ni siento Porque de veras la quiero Y ya su amor Y ya su amor Tiene dueño Y he decidido guardarla En un lugar Muy secreto En un lugar Muy secreto Aunque me muera Por dentro Como decirle que la amo Que la quiero Que sin ella yo me muero Que es el centro Que es el centro De mi corazón Como decirle Como decirle No me atrevo a confesarle mi amor Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de escucharle decir Que ella tiene una ilusión Y que no me incluye a mí Es tan linda como un rayo de sol Y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada Dividiendo en dos mi ser Como decirle Como decirle que la amo Que la quiero Que sin ella yo me muero Y es el centro De mi corazón Como decirle Que por ella Está la vida Sin dotarlo Yo daría Que la quiero Con el corazón Como decirle Como decirle Como decirle Como decirle Y con el corazón Para ti Los Anders Es tan linda como un rayo de sol Y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada Dividiendo en dos mi ser Como decirle Como decirle Que la amo Que la quiero Que sin ella yo me muero Y es el centro De mi corazón Como decirle Que por ella Está la vida Sin dotarlo Yo daría Que la quiero Con el corazón Como decirle Como decirle Esta tarde Reconocí Quien me robó El corazón Con solo un beso Que yo te di Me enamoré Yo creía Conocer Lo que dicen Que es amor No imaginé Que en un momento Me enamorara De ti Fue tan sincero Ese verso Que empezó Por jugar Luego la frase Más tierna Y esa mirada Fugaz Ahora no puedo Pensar En otra niña No puedo Te hiciste dueña De mí Y qué bonito Es creer Que pronto Nos Miremos Juntos Siempre estaremos Y compartir Nuestro amor Yo creía Conocer Lo que dicen Que es amor No imaginé Que en un momento Me enamorara Me enamorara de ti Te dueña Que es dueña De mí Y qué bonito Es creer Que pronto Nos Miremos Juntos Siempre estaremos Y compartir Nuestro amor Mujer 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 Yo no quiero que tú ni me quieras mi amor porque yo tampoco a ti te quiero Yo no quiero que tú ni me quieras mi amor porque yo tampoco a ti te quiero Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Para que hacer la vida imposible mi amor si la vida aquí es pasajera Para que hacer la vida imposible mi amor si la vida aquí es pasajera Mejor vámonos a bailar y baila este zapateado Mejor vámonos a bailar y baila este zapateado Ponte a los guarachis y vente mi amor, vamos a sacar polvadera Ponte a los guarachis y vente mi amor, vamos a sacar polvadera Mejor vámonos a bailar y baila este zapateado Yo no quiero que estés aguitada mi amor, ya de acá desde chingaderas Mejor vámonos a bailar y baila este zapateado Mejor vámonos a bailar y baila este zapateado Música Ponte a los huarachis y vente mi amor vamos a sacar polvadera Ponte a los huarachis y vente mi amor vamos a sacar polvadera Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Para que ser la vida imposible mi amor si la vida aquí es pasajera Para que ser la vida imposible mi amor si la vida aquí es pasajera Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Mejor vamonos a bailar y baila este zapateado Música Música Oye amigo si esa chica te pregunta que si acaso ya tengo nueva novia Dile que desde que se fue me acompaña una mujer que vive sola Si miras muy triste su mirada y si esconde una lágrima que rueda Dile que esa joven es mi almohada a la que abrazo imaginándome que es ella Dile que desde que se fue no hago otra cosa más que pensar en ella Dile que ya no se que hacer que regrese conmigo que me lastimo su ausencia Cuéntale que solo me quedé besando mi almohada llorando hasta que vuelva Y recuerda directo a tu corazón Los Andes Y si acaso se muestra orgullosa y comenta con burla en su sonrisa Dile que hay un hombre que la espera y a Dios le pide que vuelva muy deprisa Dile que desde que se fue no hago otra cosa más que pensar en ella Dile que ya no se que hacer que regrese conmigo que me lastimo su ausencia Cuéntale que solo me quedé besando mi almohada llorando hasta que vuelva Todos amiguinis Y si acaso se me hagan Por las cosas que tiene la vida Nos volvimos a ver con los años Y agarrando el orgullo pudimos Saber que vivimos mejor separados Platicamos algunos momentos Sin poder acabar de mirarnos Y después de decirnos adiós Nos seguimos los dos, cada quien su camino Y nos dimos un beso de amigos Sin rencor, compromiso ni engaños Eres el último beso guardado Que ayer al partir por coraje olvidamos Hoy te encuentras perdida en el tiempo A pesar de gozarte lo bueno Unas veces, verdad, me arrepiento De no haberte dicho Mañana nos vemos Por las cosas que tiene la vida Volvimos a ver con los años Y aprendí que entre viejos amigos Hay uno que siempre nos deja aprendidos Platicamos algunos momentos Sin poder encontrar lo que fuimos Y después de decirnos adiós Nos seguimos los dos, cada quien su camino Y nos dimos un beso de amigos Sin rencor, compromiso ni engaños Eres el último beso de amigos Eres el último beso guardado Que ayer al partir por coraje olvidamos Hoy te encuentras perdida en el tiempo A pesar de gozarte lo bueno Unas veces, verdad, me arrepiento De no haberte dicho Mañana nos vemos No me vengas a llorar Con esos ojos Ya no me importa saber Por quién suspiras Me doyó el alma Lloré cuando te fuiste Tiempo pasado Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ya no me busques Ya no hay cariño Ya eres ajena Ya que aunque No seas feliz Me da vergüenza decir que un día te quise Bendito el cielo, ya ni me acuerdo de ti Cuanto te quise mujer, cuanto te quise Si hasta lloraba de amor por tu querer No te importó mirar, rodar mi llanto Te amaba tanto, que hasta me olvidé de ti Ya no me busques mujer, ya no hay cariño Ya eres ajena y aunque no seas feliz Me da vergüenza decir que un día te quise Bendito el cielo, ya ni me acuerdo de ti Gracias al cielo, ya ni me acuerdo de ti Estoy llorando con el alma en silencio Está a punto de estallar mi corazón Estoy perdido pensando en tus recuerdos Ahogado en llanto, entre copas de vico Mientras sigas en mi mente Mi alma seguirá llorando Mientras te siga queriendo No dejaré de tomar Sé que ya no quieres perder Y no te he estado buscando Y me ha tocado mala suerte De no poderte olvidar Y mira, como me tienes Chiquitita Estoy tomando sin sentido, casi muerto Por una herida Por una herida que mató mi ilusión Por más que quiero olvidarte Te recuerdo Como me duele ser esclavo de tu amor Mientras sigas en mi mente Mi alma seguirá llorando Mientras sigas en mi mente Mientras sigas queriendo No dejaré de tomar Sé que ya no quieres perder Y no te he estado buscando Y me ha tocado mala suerte De no poderte olvidar Yo quisiera que alguien Me dijera Como le hago Pa' quitarme esto que siento Que es un dolor muy grande Que yo ya no lo aguanto Porque mi amor me dejó Y yo le daba todo Cariño y lo que fuera No sé qué le pasó Me estoy volviendo loco Mi cabeza ya no aguanta De tanto sufrimiento Quisiera caminar Caminar y caminar Y arrancar sin rumbo fijo Yo quisiera un trasplante Yo quisiera un trasplante Y que a mi me pusieran Un corazón de piedra Te quiero más Y más y más Por más lucha que le hago Yo sigo aferrado A tu maldito amor Te quiero más Te quiero más Y más y más De todas formas que hago Para de mí sacarte Yo ya no puedo más Y nos vamos Hasta Mario de Rosales Con Fran Exvisoria Y ECHELE MIANDERS Me estoy volviendo loco Mi cabeza ya no aguanta De tanto sufrimiento Quisiera caminar Quisiera caminar Caminar y caminar Y arrancar sin rumbo fijo Yo quisiera un trasplante Y que a mi me pusieran Un corazón de piedra Te quiero más Y más y más Por más lucha que le hago Yo sigo aferrado Con tu maldito amor Te quiero más Y más y más De todas formas me hago Para de mí sacarte Yo ya no puedo más Para de mí Y más 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 Convidarte para mí Es muy difícil Porque me amo Sé que está por llegar la despedida, encontré desamor en tu mirar. Si me vas a dejar, no me lo digas, no me gusta que me vean llorar. Si amanece y no tengo tus caricias, pensaré que ha sido un sueño y desperté. Si al final terminó en pesadilla nuestro sueño con tu desamor. Sé que está por llegar la despedida, encontré desamor en tu mirar. Si me vas a dejar, no me lo digas, no me gusta que me vean llorar. Si amanece y no tengo tus caricias, pensaré que ha sido un sueño y desperté. Si al final terminó en pesadilla nuestro sueño con tu desamor. Si amanece y no tengo tus caricias, pensaré que ha sido un sueño y desperté. Si al final terminó en pesadilla nuestro sueño con tu desamor. Aguas, primo, aguas, 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 el mosco te pica. Mátalo, mátalo, ese es de la chikungunya. Hey, 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 hey. Te duele ya la cabeza, te duelen también los huesos, mucha fiebre y comezón, de ojos también hinchazón, ya no puedes caminar, se tuye todo tu cuerpo. No es más que la chikungunya, que quien sabe que es eso, toma jugo de limón, también agüita de coco, porque esto es muy peligroso, porque esto es muy peligroso. Unos dicen que es un oso, se va dejando epidemia, la verdad nadie lo sabe, este virus tal y lo que es una peste espantosa, de la que no escapa nadie. Niños jóvenes y ancianos vienen arrasando con todo, será que ya está escrito, todo esto ya está escrito. El beso en guerra caliente, sin frenos se fue extendiendo, la famosa chikungunya, que deja a gente sufriendo, en Guerrero y Michoacán, Oaxaca y Veracruz, en Chiapas y en Jalisco, y muchos estados más, que él sigue recorriendo, picando y sin parar. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Unos dicen que es un oso, se va dejando epidemia, la verdad nadie lo sabe, este virus tal y lo que es una peste espantosa, de la que no escapa nadie. Niños jóvenes y ancianos vienen arrasando con todo, será que ya está escrito, todo esto ya está escrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor, decídete, y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete, nena, y vamos a bailar al ritmo de Andes. Como cada noche, vuelvo a acompañarte, a las nueve y media te devuelvo a tu mamá. ¡Suscríbete al canal! Luego solo en casa, mirando tu foto, sueño con tus ojos, y en silencio siento amor. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Maldita mi suerte, decídete, simplemente amor, decídete, y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete, decídete. Decídete, no lo dudes más, decídete, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídete, simplemente amor, decídete, y volvemos hacia mundos lejanos, los dos de la mano. Decídete. Decídete. Amigo Amigo Por ella estoy perdido, cuando no tengo su mirar, soy un marquito a la deriva en el mar. Amigo Amigo Esa chica es mi vida Aunque me digas que hago mal, ya de su lado no me puedo separar Me ha bajado las estrellas, los lusteros, y en un beso a mi la luna me entrego Y me ha dicho cien mil veces, yo te quiero, y volamos con tus alas rumbo a tu sol. No me digas, ni me digas, que me miente, que soy solo otra vez, su perfección. Al perderla perdería también la mente, y las ganas de latir mi corazón. Amigo 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 Y volamos con sus alas rumbo al sol No me digas ni me digas que me mientes Que soy solo otro de su elección Al perder la perdería también la mente Y las ganas de latir mi corazón Gracias por ver el video